Marcamos la diferencia, porque soñamos con un mundo lleno de colores. Marcamos la diferencia, porque buscamos el equilibrio de los recursos del entorno. Marcamos la diferencia, porque buscamos un futuro sostenible para todos. Marcamos la diferencia, porque hemos hecho un pacto con el planeta. Carvajal, Ulta y Papel Inspirado en la naturaleza, en la pureza de los rinos, en la frescura de las ráfagas de aire, el dulce aroma de las flores y el sonido natural de los animales, se ha propuesto elevar su nivel de compromiso con el planeta, enfocando todos sus esfuerzos en contribuir hacia un futuro sostenible, un planeta sano. Nuestro reto ha sido cambiar las dimensiones esenciales de la producción de papel, para lograr productos fundamentados en los elementos de la naturaleza, productos inspirados en el maravilloso mundo que nos rodea, símbolos de agradecimiento con la tierra. Somos parte de un conglomerado de empresas multinacionales. Carvajal, Pulpa y Papel, antes Propal, hace parte de la organización Carvajal S.A., multinacional colombiana, con presencia en más de 18 países del mundo, empleando a más de 23.000 colaboradores y logrando más de 1.700 millones de dólares anuales, a través de la venta de productos y servicios innovadores, que exceden las expectativas de sus clientes y consumidores. Carvajal S.A. está comprometida activamente con la generación de valor, alto desempeño y liderazgo en siete sectores empresariales. Educación, tecnología y servicios, información, empaques, soluciones de comunicación, espacios y la producción de pulpa y papel. Carvajal Pulpa y Papel, desde hace más de 50 años, viene produciendo papeles de la más alta calidad, y para dicho procedimiento, ha utilizado como principal materia prima, el bagazo de la caña de azúcar, un residuo agroindustrial, renovable en cortos periodos de tiempo, con el que se han elaborado papeles responsables con el medio ambiente, biodegradables y reciclables. Desde sus inicios, las dos plantas de producción, ubicadas en los municipios Yumbo en el Valle del Cauca, y Guachené en el Departamento del Cauca, vienen realizando grandes inversiones ambientales, con el propósito de implementar sistemas de control para vertimientos líquidos, emisiones atmosféricas, y manejo de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos e industriales del proceso productivo. Asimismo, la obtención de la certificación en el Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001, y la participación voluntaria en responsabilidad integral, desarrollados al interior de la compañía, han permitido tener el control integrado de la contaminación en la fuente de la generación, logrando supervisar y tomar las medidas necesarias para el cuidado de los recursos agua, aire y suelo. Todas estas características registradas mediante una visión equilibrada y sistémica, han llevado a que en Carvajal Pulpa y Papel, se esté produciendo con calidad, seguridad y control de los impactos negativos hacia el medio ambiente, y la salud de nuestros colaboradores y la comunidad. Con el mejor recurso humano, y fundamentados en la utilización de la mejor tecnología e innovación de procesos, en Carvajal Pulpa y Papel, ordenamos nuestros esfuerzos para lograr la calidad, consistencia e imprimibilidad que nuestros productos requieren, abarcando un amplio portafolio de papeles sostenibles para impresión, escritura, esmaltados y no esmaltados, y especialidades que permiten atender diversas necesidades del mercado, en los segmentos de distribuidores, convertidores e impresores, suministrando una variada gama de formatos y gramajes. La inspiración para elaborar nuestros productos, llegó gracias a la naturaleza, a nuestro deseo de ofrecer al mercado papeles naturales que protejan el medio ambiente, a la intención de marcar la diferencia en la historia de la industria papelera. Por eso, hemos realizado un pacto con nuestro planeta, reflejando el amor por lo que hacemos, en un papel que nos motiva y nos llena de orgullo. Hoy Carvajal Pulpa y Papel, marca la diferencia al ofrecer alternativas innovadoras, diseñadas bajo los más altos estándares de calidad y desarrollo tecnológico, orientados al mercado nacional e internacional, posicionándonos a nivel mundial, como la única compañía productora de papel, con 100% de fibra de caña de azúcar, y totalmente libre de químicos blanqueadores. Con entusiasmo, Carvajal Pulpa y Papel, logra mantener siempre sus valores corporativos, para dejar una marca positiva en las comunidades donde opera. Los principios y prácticas de responsabilidad social, garantizan que la vida, la seguridad y la integridad de los colaboradores de la empresa, sean factor primordial. Como tocaba, como floría, como repitaba esta maniura. Carvajal Pulpa y Papel, además fundó hace 20 años, la Fundación Propan, comprometida con el desarrollo social de las comunidades que habitan las áreas de influencia de las plantas de producción, liderando programas en las áreas de la salud y saneamiento, educación y generación de ingresos. Desde una perspectiva global, los invitamos a que hagan parte de este Pacto con el Planeta, una alternativa que nos podrá permitir contribuir en la conservación del medio ambiente y tener un futuro sostenible. Este pacto es un compromiso de Carvajal Pulpa y Papel, con ustedes, con nuestras familias, con las futuras generaciones. Es un compromiso con la sociedad y el resto del mundo. Es una obligación con la vida. Es un compromiso con la sostenibilidad del planeta. Carvajal Pulpa y Papel la Musea de Pangra con el Atlántido de en la Argentina. Le cae. Des runners un compromiso con las distintas